Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Fernando Guevara y le doy la más cordial de las bienvenidas a este subprograma, hoy se comenta, estamos a través de podcast, a través de Spotify, a través de Google Music y también de YouTube de su canal MexNautyRed, no olvides suscribirse y darle campanita ahí en el YouTube. Les recuerdo que estamos transmitiendo lo más importante del día, la nota que dio el día este día lunes, pues simplemente es la pelea o no que va a tener el gobernador del estado, Samuel García, con los transportistas en Nuevo León. Hay un problema muy grave, un problema grave de transporte en Nuevo León, es un caos, normalmente el transporte es caro y las unidades son muy malas, ¿no? Y nos presentaban, en los sexenios pasados, nos presentaban unidades muy bonitas y bellas, pero casualmente nunca circulaban, seguían circulando las mismas chatarras y todo, y era una situación muy extraña, ¿verdad? Bueno, a la llegada de Samuel García en este gobierno, en este gobierno del Nuevo Nuevo León, se dieron cuenta que el bronco tenía su desmadre bien grande, que el bronco le valió madre y tenían su desmadre en todas las áreas, ¿verdad? Y más en esta, pues resulta que los bronquistas, independentistas o como quiera usted decirle, no hacían su trabajo como era, incluso en una casa de un exfuncionario, encontraron unidades que fueron quemadas, unidades, cada unidad costaba dos millones de pesos y las estaban quemadas en un patio personal. Y compras raras, así compraron mil llantas a precios exorbitantes y de repente, bueno, una bola de irregularidades. Sí es un problema, sí es algo que es grave, sin embargo, ya dijo el gobernador, bueno, yo no vengo a hacerle al Mickey Mouse como los gobiernos anteriores, yo no vengo a decir, ¿saben qué? Vamos a ver qué hacemos o qué no hacemos. Yo vengo a tratar de ponerle una nueva forma de gobernar, una forma de hacer las cosas. Dijo, bueno, ok, vamos a ver, vamos a ver, dice, vamos a poner los lineamientos que queremos, cuáles son nuestras opciones que queremos en el gobierno y si ustedes camioneros y si ustedes concesionarios no quieren entrarle al juego, o sea, que el gobierno controle esto, se van, les van a quitar todas, 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 todas sus concesiones y dice, y hagan lo que quieran. Tenemos fila de empresarios, hay fila de mucha gente y empresarios que quieren meterse al transporte. 12 pesos, 12 pesos cuesta en Nuevo León el transporte urbano. Entonces, hazte cuentas, si tienes un niño que va a la escuela y de vuelta son los 12, 12, 24 pesos diarios si son un camión y a veces tienen que tomar hasta cuatro. Ya son casi 50 pesos en, en este transporte. Gracias a Dios, Adita y Pandena. Ahora sí que gracias a Dios, verá, lástima, pero no debería haber. Pero bueno, son 50 pesos diarios que pesan mucho. Bueno, los, los empresarios del transporte quieren subirlo a 15 pesos. Sin embargo, esto es un, un golpe horrible para la economía de las familias y no se puede. Bueno, y les dijo Samuel, a ver, mis chavos, o se ponen o se ponen. ¿Sí? A mí no me importa, no voy a, a, a decirles más que nada que vamos porque vamos. Ustedes podrán ver que somos un gobierno amigable, somos conciliadores, pero también somos un gobierno firme, se los estoy advirtiendo. O sea, ya les advirtieron que vienen bien duros. Bueno, dice que él nadie los va a doblegar, que el gobierno ni a él no los va a doblegar y van a traer, no los van a traer con la, con la medida tomada. Dijo el gobernador, fue muy, 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 muy duro. Y dijo, bueno, vamos a ver cómo nos portamos, a ver, vamos a ver quién nos tiene más grande, como quien dijo. Y, y este comentario simplemente no le gustó. ¿Y no le gustó quién? A él, Abelardo Martínez. Abelardo Martínez, esta persona, es uno de los empresarios más importantes aquí en el gremio de, de transportistas de Nuevo León. Bueno, él dijo que, o en campaña, la forma de negociar de Samuel era un poco más diferente, que no era tan, pues, tan agresiva como ahorita, como cuando está amenazando, pero que le extraña que no los hayan invitado ni siquiera a negociar, que no los hayan invitado ni siquiera a, a ver qué, qué, qué se puede hacer para mejorar el transporte. Y, y, salgan esta rueda de prensa mañanera amenazando con que se va a acabar este, este tipo de, de concesiones para algunos. Las amenazas no le gustó, no les gustó. Y dijo, bueno, a ver, nosotros tenemos mucho que aportar, dice Abelardo. Y no se nos permite. Estamos abiertos para acercarnos, pero el gobierno de Nuevo León no nos está hablando, ¿sí? Si lo que pretender es que, es hacernos un lado agua, Samuel. Si tú quieres hacer un lado a los demás, estamos más que en lo mismo del gobierno anterior. O sea que, vamos a tener paros, vamos a tener una bola de problemas en el estado donde se va a colapsar. Eso sí, van a medirse las fuerzas. Claro, claro, el estado es fuerte y puede. Y también el gremio de transportistas son muchos, son miles. Entonces, yo creo que antes de, ahora que están empezando y que traen buenas opciones, hay que empezar a negociar, hay que empezar a ver lo que es más bueno para el estado y tratar de evitar los conflictos. Eso sí, eso sí, seguir las nuevas normas, las nuevas reglas y las nuevas acciones que están invitando a ser tantas autoridades y los transaccionarios también no se salgan. Y no me digan que no es negocio. No me digan que no es negocio porque si no fuera negocio, no estarían ahí en todavía los camiones. Cuando no es negocio, no se da. Entonces, no digan que no funciona, no digan que nada. Entonces, vamos viendo, vamos viendo, dijo el tuerto y a ver, a ver cómo funciona este tipo de nuevas, nuevas formas de negociar. Esperemos que lleguen a un final feliz porque no, simplemente no, no creo que, que amenazando, atacando, se puedan llegar a buenas cosas. Entonces, recuerden, recuerden que así también lo hace de repente nuestro presidente cabecita de algodón y no le gusta mucho a la gente que ande amenazando. Y recuerden que si esto sirve para que los opositores al gobierno actual, háblese de PRI, PAN y todos los partidos que no son afines a Movimiento Ciudadano, sirve de excusa, dúdelo, no dúdelo que esto sea un problema político. Así que creo que deben tener una mejor capacidad de negociación, tanto en el Estado y abrir las puertas a los transportistas para que negocien con esto. Mi nombre es Fernando Guevara. Ya saben, dale y clic, clic, clic ahí a la campanita. Make a Not to Rate. Suscríbase en el YouTube y también recuerden, nos puede escuchar a través de Spotify en el podcast, hoy se comenta. También en Google, en el Google Podcast. Nos puede escuchar en iTunes y las plataformas de podcast avalibles. Yo soy Fernando Guevara y le doy las gracias por escucharme este día. Nos vemos el día de mañana con la nota, la nota más importante del Estado de Nuevo León. Gracias, gracias. Nos vemos.